¿Qué pasa con Ferro? Pero bueno, creo que con una buena reacción, lo veo bien, con ganas, y bueno, buscando, como siempre, lo mejor para el partido que viene. ¿Cómo se lo analiza en este momento este estudiante que está haciendo una gran campaña? Y es un equipo que se hace muy fuerte local, sin duda, bueno, las estadísticas lo dicen, pero no es casualidad estar tanto tiempo sin perder de local en torneos que son difíciles, mismo si el anterior era el federal, son torneos muy duros, y ahora en este de la Primera Nacional, creo que solamente han empatado un partido, el otro lo han ganado todo local, o sea que es un equipo que está en confianza, que hace mucho tiempo trabaja junto, con buenos jugadores, con un entrenador que ya su idea la puede plasmar en la cancha después de un tiempo, o sea que es un equipo, por supuesto, va a ser un partido difícil, pero bueno, creemos que vamos a estar a la altura y a sacarlo bien. Julio, bueno, si bien no está confirmado el equipo, vemos que vas metiendo manos, vas cambiando algunas piezas, hoy lo vimos a Ramus P4, por ejemplo, ¿qué te da y qué te quita jugar con Ramus P4 en esa posición? Seguimos buscando, seguimos buscando, por supuesto que hoy lo probé a Ramus P4, seguramente me da un poquito más de, defensivamente, un poco más sobre defensivo, un poco más de altura también, que por ahí nos hace falta, así que estamos viendo, sabemos la otra opción de laterales que tenemos, como el Sara y Barina, que tienen otra característica, así que lo queremos ver un poco a Ramus P4, ahí yo hablé con él, él se siente cómodo, lo hizo, así que bueno. ¿Ya jugó el 4 en algún momento? Sí, 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 él jugó el 4, por eso es lo que yo quería saber, pero inclusive Tabasque jugó el 4, o sea que podría haber sido también una alternativa para ver si queríamos poner por ahí un central de lateral para ser un poquito más cerradito ahí, ¿no? Pero bueno, todavía no está definido. Y el amiguito de la cancha, también vimos que Longo lo acompaña Bernardelo, otro que se planta un medio campo con un doble 5 bien de contención. Sí, sí, un poquito es eso. Nosotros estamos buscando algo de equilibrio al equipo, siempre lo dijimos, tratamos de no ocultar nada, en un momento pensamos que puede ser un 5 de contención, un 5 de juego, por ahí 2 de contención, sabiendo que nosotros tenemos extremos que son más delanteros que mediocampistas y estamos junto con dos puntas, ¿no? Sea Lenzina, sea Borja, sea Vegetti, sea Saqueira, siempre son gente que es más con función ofensiva, no tenemos ese famoso triángulo en el medio, que por el tema de equilibrio preferimos poner un poquito más de gente arriba, pero bueno, para eso lo tenemos que equilibrar en algún lado. Julio, hoy la prioridad es mantener el arco en serio y ser un equipo ordenado, ¿no? Sí, sí, en todos los partidos sería bueno poder mantener el arco en cero, sería una premisa que es lo que uno busca, sería una premisa elemental, yo creo que de ahí se empieza a crecer, de la seguridad y la solidez del equipo, se va a empezar a crecer, y estamos buscando eso, nos ha costado en los últimos partidos, tanto en la etapa anterior como en la nuestra, en los últimos partidos, nos está costando, puntualmente a veces tenemos errores y nos facturan, a veces podrían pasar desapercibidos, pero bueno, lamentablemente el otro día, por ejemplo, creo que los primeros 10 minutos hemos empezado bien, no puedo con ni idea que teníamos, y la primera que nos pasa, que no apareciendo en situación tanto peligrosa, nos logra marcar, entonces lo que tratamos es eso, de estar juntitos, de ser más equilibrados, y a partir de eso crecer. Te preguntaba eso, porque si te vas a la estadística a lo largo de lo que ha sido este torneo, Belgrano siempre tiene posibilidad de gol y ha convertido, y no le ha ido bien el sector en la zona defensiva. Sí, sí, sin duda, este equipo tiene creo que 12 goles a favor y 13 goles en contra, o sea, habla a las claras que con 12 goles a favor tendría que tener mucho más puntos, pero sin duda que con esa cantidad de goles en contra es difícil, aparte ha logrado conseguir delanteros que dan goles, que no le pasó en los últimos años a Belgrano, tener delanteros que dan goles. En este campeonato yo creo que ya llevan 8, entre Begetti y 10, pero entre Begetti, Noir y Techer tienen 10 goles, en 10 fechas, que no es fácil lograr eso. Entonces tratamos de buscar el equilibrio, que el equilibrio, como yo digo siempre, no es tratar de cuidarse, ser defensivo y esperar que por ahí Begetti o Techera o El Gato o alguno de esos nos dé la solución ofensiva, sino hacer un equipo equilibrado, sólido y que estemos más juntos, nos cuesta todavía juntar las líneas, en momentos del partido anterior se notó eso, hubo momentos del partido, sobre todo en lapso desde la mitad del primer tiempo y la mitad del segundo, en que el equipo estaba muy abierto, muy largo, que es lo que uno pretende siempre, pretende que el equipo sea cortito y angosto y en el sector más alto de la cancha que se pueda. ¿Te sorprende Borja? Sí, la verdad que lo veo bien, lo veo con ganas, yo ya tenía sus antecedentes, lo había visto ya en Paraguay, en el pasado lo habíamos visto, o sea en Argentina, yo me parece un jugador interesante, por supuesto con una característica parecida a Begetti, jugando con él, siempre uno tiende a que cuando jugamos con doble punta, uno de los dos se tira un poquito atrás o trabaje un poquito defensivamente con el 5 para que los 5 nuestros no tengan que salir muy lejos, pero bueno, también sin duda que ganamos en potencia ofensiva, de cualquier forma no está definido, hay jugadores que pueden ir como segunda punta, la Alcina por supuesto, Saqueira, Mimoguer Negroni, que tienen otra característica, así que estamos viendo. Con respecto, Julio, a lo que es esto que decías vos, los equipos cortos, ¿en dónde está Begetti hoy en ese plan tuyo de decir que es un equipo corto, ordenado? ¿Cuánto le falta para hacer ese equipo que vos pretendes? Y le falta bastante, es una cuestión de trabajo, no se logra de un día para el otro, nosotros tenemos la inmediatez de los partidos que jugamos, sería bueno poder sacar bien el partido el sábado, después ya tenemos 15 días, eso creo que nos ayudaría a poder buscar la idea, que no es nada del otro mundo, solamente que el equipo sea, tenga un equilibrio, ordenado y equilibrado, es lo único que buscamos en este momento para salir del momento en el cual vos decís, con la cantidad de goles que este equipo marca, tendría que tener muchos más puntos, bueno, no los tiene y no es un problema de la defensa, es un problema de la estructura del equipo. Juego con 2-9, o sea, vos decís, se puede, tranquilamente, juegue con 2-9, para mí se puede. Bien granote como lo son Borges y Begetti. Para mí se puede, por supuesto, ganás y perdés cosas, por supuesto, pero vas a ganar presenciales sin duda, preocupación a la defensa rival sin duda, después uno de los dos, o los dos tendrán que hacer un trabajo para atrás, en bloque, para que no quedemos descompensados en el medio, ¿no es cierto? Sobre todo, como te digo, repito, nuestros extremos son delanteros, más que medio campista, como siempre digo, nosotros no es un 4-4-2, sino que es más un 4-2-4, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede lograr el equilibrio si todos ponen, yo veía hoy una voluntad de Teixeira y de Luján en la práctica que hicimos hoy de cerrar, de estar juntitos, de no quedarse aislados en la jugada cuando paramos la pelota, y los vi bien.